Hola Horacio, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Horacio, ¿cómo está Edisur hoy? Bueno, Edisur, creo que más allá de la coyuntura que viene media pesada hace un par de años, como decimos, en los últimos años estamos en una etapa de consolidación de manantiales que nos permite hoy encarar nuestra actividad de otra manera. Estamos principalmente enfocados en lo que nosotros denominamos manantiales 360, que es salir un poco de lo residencial para dar un poco más de servicios a lo que es manantiales. Y es en esa línea que el último año inauguramos, a fin de año 2022, inauguramos las quinchas, inauguramos un club en la segunda etapa de manantiales, manantiales 2. Todos, el colegio Santo Cura Brochero está empezando las obras en este momento, con la idea de empezar los primeros ciclos en el año 2024, avanzando fuerte con nuestro edificio, que hace poco fue sede de Casa Foa. Hermoso. Sí, que la verdad que fue un lujo poder ser la sede de una actividad tan importante y la primera vez que Casa Foa sale de Buenos Aires. Se confirmó para el año que viene, ¿no? Y yo creo que, digamos, dado el éxito que fue este año, seguramente vamos a tener un Casa Foa el año que viene acá en Córdoba, cosa que fue muy positiva, ¿no? Porque la verdad que los expositores que hubo, todos cordobeses, realmente superaron las expectativas y realmente fue algo que la gente valoró muchísimo. Horacio, ¿cuántas familias viven hoy en manantiales, aproximadamente? Hoy están viviendo aproximadamente unas 4.000 familias. Este es un número que va variando día a día, ¿no? Porque... O sea que hoy manantiales tiene más o menos 15.000 personas viviendo. Aproximadamente, sí. Una ciudad. Y para que tengas una idea, debe haber cerca de 500 casas en obra. Así que sí, es algo que va creciendo mes a mes. Es un sector de la ciudad que está en un crecimiento muy importante, ¿no? Y te das cuenta cuando pasás, no fuiste dos meses, y ya te llama la atención la cantidad de casas, la cantidad de comercios que hay, la cantidad de actividades, digamos, accesorias a lo que es lo residencial, que se viene desarrollando en manantiales. Definitivamente el foco de la empresa está en manantiales. O sea... Desde hace ya unos 4 o 5 años nos empezamos a enfocar, y hoy, si bien tenemos terrenos, tenemos proyectos en otros lugares, hoy el 90% de la empresa está en manantiales. ¿Cómo ves el mercado en general? Saliendo un poquito de lo que pasa en Edisur. Bueno, saliendo... Es un mercado que viene, no te diría difícil, pero sí complejo. Desde hace varios años ya el comprobador final quedó lejos de poder acceder a su vivienda. Es para destacar que estos últimos meses, un impulsor importante de nuestra actividad fue el crédito de Banco Córdoba. Lo han remarcado varios desarrollistas. Sí, sí. Nosotros nos agarraron estos meses con mucho stock de producto terminado, hablando de lo que nosotros denominamos ladrillo, que vendría a ser departamentos y casas. Y la verdad que fue un impulsor muy importante, principalmente para el producto Flats, que son departamentos en manantiales 2. Flats del parque. Flats del parque, exactamente. Y en este momento estamos haciendo el lanzamiento de la segunda, la cuarta, quinta y sexta torre de Flats, dado que... ¿Cuántas torres van a ser? Son seis. Seis. O sea, primera etapa son tres torres, la segunda etapa son tres torres. Estamos largando la segunda etapa, dado que el crédito realmente nos ayudó a dinamizar la venta, y estamos presentando cuatro proyectos más para que sean aprobados bajo esquema de crédito Banco Córdoba. Ustedes trabajan multiproducto. ¿Cuál es el producto que tiene más salida? Bueno, nosotros... Me imagino que depende también del perfil del cliente. Sí, por supuesto, pero en realidad por una cuestión de ticket y de tipo de producto, el lote es el que representa en general entre el 70 y el 80% de nuestras ventas. Alto, porcentaje alto. Sí, sí, sí. El lote, por eso nuestro foco está en manantiales, que es, digamos, un master plan, un desarrollo muy grande, pero tenemos un stock importante de departamentos y casas. De hecho, pensamos en los próximos dos años entregar más de 400 unidades. ¿Y la cartera entre inversores y usuarios finales? ¿Cómo está dividida? Bueno, históricamente nosotros apuntamos mucho al usuario final. La coyuntura de los últimos años hace que el inversor hoy sea el protagonista, el usuario final quede un poco lejos. Cuando hablamos de un usuario de clase media o joven que aspira a su primera vivienda... Le cuesta mucho llegar. Exactamente, por eso es importante esto que nos pasó con el crédito Bancor, que demuestra realmente la necesidad que hay de abastecer la demanda genuina de vivienda. Hoy, quienes podrían estar comprando casas están alquilando dúplex de inversores, que probablemente, si la situación económica se estabiliza un poco igual en los créditos, van a ser posibles compradores de esos dúplex o de nuevos departamentos de productos que vengan. Bueno, vengo haciendo varias entrevistas, ya venimos con más de 20, y muchos desarrollistas pequeños o constructores están haciendo dúplex en manantiales. Así es. ¿Es como un nicho nuevo de que la pequeña constructora o el pequeño estudio de arquitectura compra un par de lotes y construye dentro de manantiales? Sí, sin duda, si bien lo fue históricamente, en los últimos años el inversor, como te decía, que pasó a ser protagonista, y en gran parte con este tipo de productos, con construcción de dúplex. Es en esa línea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de generar lo que denominamos complejidad, es decir, que toda esta cantidad de gente que se está mudando a manantiales y esta cantidad de inversores que están construyendo manantiales, encuentran en manantiales un lugar único para vivir, que tengas muy cerca un colegio, un club, un lindo paseo comercial, que tengas una estación de servicio, que puedas satisfacer todas tus necesidades, digamos, diarias, sin tener que salir de ahí. Y eso es lo que están viendo estos inversores, que es un sector que realmente se va revalorizando porque va creciendo en calidad y en cantidad. Si tenés que definir el perfil del cliente que hoy compra en manantiales, me imagino que debe ser muy amplio, ¿no? Es amplio. Si te lo tengo que definir en una generalidad, tanto el que compra como también el que alquila es una familia joven, matrimonio de 40 años con dos hijos, chicos, que valoran lo que es la naturaleza y valoran los servicios que nosotros proponemos. ¿Qué diferencia ves entre la zona norte de la ciudad y la zona sur, donde ustedes son como, entre comillas, dueños de esa zona de la ciudad? Sí, es interesante. Históricamente la ciudad creció para el norte, como pasa en muchas ciudades de Argentina. Nosotros, nuestra empresa nace en el año 2001, cuando se dieron algunos factores que nos permitieron aprovechar una gran oportunidad que había en el sur de la ciudad, como el acceso a agua potable, que años atrás era una limitante. Y la verdad que una zona con tanta tierra disponible, tan cerca del centro de Nueva Córdoba, de la universidad, era una oportunidad y lo vimos realmente plasmado en eso. Tanto es así que muchas veces los precios de zona sur son más altos que los de zona norte y, digamos, tantos desarrollistas en los últimos 20 años han apostado. Ejemplo claro de esto es el desarrollo que tuvo Manantiales o así también Camino de San Carlos y San Antonio, ¿no? Que hay mucho, hay mucho. Han crecido muchísimo. Hay muchas urbanizaciones. Exactamente. Horacio, si tenés que plantear a corto plazo qué es lo que le está haciendo falta a Manantiales. Bueno. Entiendo que están trabajando con un plan a largo plazo, pero si vos me decís, che, en los próximos seis meses y un año, ¿qué necesitamos tener en Manantiales? Exactamente. Sí, nosotros venimos con la línea de, esto que te decía, generar la complejidad o todos los servicios que una persona necesita para vivir con mucho foco en lo comercial, en el deporte, bueno, un sanatorio muy importante. Te diría que el desafío que tenemos para los próximos años es consolidarlo como un polo, digamos, de oficinas, ¿no? Tiene un potencial muy grande, ese ingreso... El sector corporativo, trabaja de ahí. Un sector corporativo, exactamente, donde la misma gente de Manantiales pueda tener ahí un espacio de trabajo, empresas grandes quieren venir por la ubicación que tiene Manantiales sobre Circunvalación, así que eso es lo que estamos hoy trabajando fuerte, de hecho, estamos trabajando con un proyecto de un polo de industrias pequeñas y el segundo plan es oficinas. ¿Oficinas? Exactamente. Para seguir un poco con la línea de nuestro edificio corporativo, ese va a ser el sector corporativo de Manantiales sobre la avenida Circunvalación. ¿Para cuándo empieza esa etapa? Bueno, ya largamos con el nuestro. Sí, con el de ustedes ya está. Exactamente, ese va a ser el puntapié inicial y a partir de eso tenemos varios proyectos en mente, no tenemos una fecha establecida, pero sí lo tenemos enfocado como un sector comercial y corporativo. Ese sector, Horacio, cerraría un poco el círculo completo de Manantiales. Exactamente. Sería lo último que nos falta, digamos, y sería seguir complementando las otras actividades que ya tenemos con más diversidad, ¿no? De comercios, de clubes, pero el corporativo sería el que hoy nos estaría faltando y, bueno, nuestro propio edificio sería la primera pieza de ese esquema. Para terminar, dame tres razones por las cuales me tengo que ir a vivir a Manantiales. Tres. Bueno, creo que la accesibilidad es un punto muy importante, está muy bien ubicado. Creo que la naturaleza es un factor fundamental y se ve, vos ves gente corriendo de distintos barrios aprovechando el espacio verde que te da la cañada. Y el tercero, que te diría que es de los más importantes, es una zona en desarrollo, o sea que la revalorización es siempre creciente en un espacio que está creciendo. No es un barrio viejo, sino un barrio joven que tiene un futuro, digamos, de crecimiento y de consolidación, por lo cual incremento el valor de la propiedad. Gracias, Horacio por venir. No, por favor. Gracias a vos. Gracias.